Aquí presentamos el trabajo que están haciendo desde Bellas Artes de la UPV. Ya es el segundo convenio que el Ayuntamiento ha firmado con la UPV. Inicialmente fue el muro de la regada y ahora nos han hecho diferentes proyectos para pintar el muro del malecón. Nos presentaron unos proyectos y lo que hicimos es trabajar con la Junta Directiva del Somorostro para dejarles un buitín a ellos, que tomasen la iniciativa y elegiesen cuál es el que más les gustase para pintarlo. La intención que queríamos era que la afición fuese un poco el protagonista de este mural. Y como veis, se ve una afición difuminada en lo que es todo el muro del malecón porque creemos que es el protagonismo y los que tienen que ayudar al Somorostro a seguir donde siempre ha estado. La idea es seguir trabajando en un futuro con la UPV y poder acceder a otros diferentes lugares del municipio. De la Juventud Deportiva Somorostro actual, que ahora hace un año que cogimos la directiva, pues ahora gracias al Ayuntamiento por lo que nos está apoyando y sabemos que hay mucha deficiencia. Lo mismo que el Ayuntamiento es consciente y poco a poco imaginamos que se irá solventando. Ahora se están pitando por fuera y luego veréis también por dentro se está levantando el campo, que había estado bastante, no estaba muy uniforme el pésped y se está aplanando. Pues luego nada, que sigamos adelante poco a poco y dentro de unos años a ver si se acaban todas las deficiencias que hay. Sí, sí, como dice Vicent, también recientemente en el plan de inversiones se aprobó una partida importante para el campo de fútbol, pues que había el terreno de juego, había que levantarlo porque estaba ya en una situación que era necesaria levantarlo y también hay otras partidas presupuestarias que se van a actuar sobre la puerta principal del campo de fútbol y diferentes obras dentro que ellos nos habían demandado, pues alguna ventana que quieran abrir, unas jaulas para el material y diferentes carencias que ellos habían detectado al iniciar, como bien dice, el inicio de la Junta Directiva y bueno, pues en estos meses poco a poco iremos actuando sobre todas ellas.